Hola, ¿qué tal, Larios? Soy Fátima Gómez. Se habían venido a tu horóscopo del mes de mayo. Pero quiero acordar a ustedes que las previsiones que hacemos acá son de forma general. Las presentamos en horóscopo de manera general. Para quien quiere su horóscopo personal o quiere una consulta personal, al final del video encontrará todas las informaciones para que ustedes entren en contacto conmigo. Bueno, Ares, vamos a ver cómo será el mes de mayo para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Empecemos con el amor. En el amor, este mes de mayo, ya estará entrando en una etapa mucho más tranquila. Porque ya habrá solucionado los problemas que tenía a nivel de tu relación. Problemas que te tenían cansada, llena de dudas, de inseguridad, por problemas de no compartir, de la falta de complicidad, del amor. Pero este mes, ya finalizando esta etapa, entrando en una nueva etapa. Es momento de abrirse, permitirte conocer gente nueva, encontrar un nuevo amor, disfrutar de una buena compañía y también de amistades. Así que para ti, en el mes de mayo, serán muy buenos a nivel de amor y etapas nuevas. Aproveche. En el trabajo, está finalizando una etapa también bastante complicada que ha pasado, pero que todavía va a seguir en este mes de mayo. No va a avanzar tanto. Tiene proyectos, tiene planificaciones, tiene cosas nuevas para ordenar, pero necesita que esté atenta. Está muy estresada, está muy cansada. El trabajo te ha presionado mucho. Ha sido de muchos movimientos, de tensiones, de preocupaciones. Es momento de descansar y de tratar de solucionar los problemas que tienes para poder avanzar tanto a nivel laboral como a nivel económico. Así que va a ser un mes a nivel de trabajo regular para ti. Todavía no es tan bueno, pero está avanzando. A nivel de salud, veo también que está bastante densa, que necesita descansar, está necesitando relajar un poco. El Aries, que te gustan las actividades en el aire libre, como los deportes, es momento de justamente hacer, pero no como una obligación que tú haces a diario, pero sí con la finalidad de relajarte, de descansar, de aliviar las tensiones y también de reunirte con amigos. Porque el problema que yo veo a nivel de tu salud es solamente la parte del estrés. Y esto obviamente produce un cansancio y también insomnio. Así que también la salud va a ser regular para ti en este mes de mayo. Bueno, quiero dar las gracias a ustedes, gracias por los likes, por los comentarios, por ponerme en gusta. Y espero que este mes de mayo sea excelente. Acuérdese que el horóscopo te da una orientación, una guía para que tú puedas mejorar, tomar actitudes y cambiar tu vida. Mucho cariño, muchos éxitos, bendiciones. Namaste.